Me resultó muy interesante porque trabajaba en un instituto secundario y por invitación de los directivos se expuse en un salón hermoso, muy bien iluminado y llevé esculturas y cerámica y por suerte todos los alumnos asistieron, los padres, los docentes y realmente fue para mí una experiencia fantástica y pude dar una pequeña charla explicando las características de mi obra y culminó con un cóctel que me ofreció el centro de egresados de ese instituto de manera que fue una experiencia muy buena y a raíz de eso varios institutos me invitaron con posterioridad de manera que me fui un poco familiarizando con el contacto del público. Yo realicé muchas obras pero en una oportunidad en mi tierra natal, yo nací en San Justo, provincia de Santa Fe y la Municipalidad de San Justo me pide si quería hacer un monumento para un hermanamiento que se hacía con una localidad de Italia, Arluno. Bueno, me pidieron unos bocetos más o menos dentro de las características que yo lo quería hacer, lo querían de 8 metros de altura y bueno, la arquitecta de la municipalidad, que fue alumna mía, me pidió que lo concretara. En tal circunstancia lo hice en una plaza que se llama Plaza Italia que le hicieron expresamente para ubicar esa escultura y cuando se fue a inaugurar vinieron de Arluno, Italia, un contingente que se instalaron en San Justo una semana y fueron muy agasejados y replicaron las características. La obra son una especie de dos medialunas como que se están tocando y es el motivo del hermanamiento que se produce. Vino mucha gente italiana y bueno, por esas circunstancias de la vida yo viajé varias veces a Italia y estuve en contacto también con parte de esta gente que vino acá a Santa Fe y lógicamente también quedé muy satisfecho porque gustó a la gente y salió todo bien. Bueno, ya un poco lo tengo resuelto. Yo soy una persona adulta mayor que vivo solo, toda mi familia directa ha falecido y en tal circunstancia yo vivo en este barrio Las Flores, a unos 10 kilómetros del microcentro y mi idea es poder donar el edificio donde está mi taller, que es grande, y donar las obras, la biblioteca y las herramientas y demás porque en el barrio hay mucha gente humilde y en cierto modo continuamente me visitan y quieren hacer alguna experiencia aquí y de manera que me siento feliz y puedo concretar en esta gestión y poder entregar todo este material. Bueno, yo siempre me manejé un poco tanto desde el punto de vista artístico como cultural y pedagógico y por otro lado, como tuve oportunidad de restaurar el material exhumado en las ruinas del primitivo Santa Fe viejo en Callastá pude hacer una experiencia muy buena, de manera que eso me posibilita que con frecuencia me visitan a veces algunos docentes para que les dé algunas explicaciones sobre eso y también sobre mi obra. De manera que me posibilita traducir en palabras un poco las cosas que voy realizando y bueno, en la zona que vivo y en el momento que vivo trato de en cierto modo superar las cosas que me están afectando en este momento pero que me posibilita a mí descargar así mis inquietudes. Estoy trabajando en forma paralela, hago lo figurativo concreto y lo abstracto. Lo figurativo porque me encargan continuamente bustos para algunas localidades del interior donde quieren reconocer a los fundadores y también algún monumento para emplazarlos en un simbolismo determinado. Eso en cuanto a la parte figurativa. En cuanto a lo abstracto, tuve la posibilidad en Bruselas, Bélgica, de hacer un posgrado en un instituto superior, la Cambre, que viene a ser una especie de continuadora de Bauhaus. Por tal circunstancia recorro a veces algunos talleres metalúrgicos o demás que me obsequian fragmentos de materiales dado que son muy costosos últimamente y estoy haciendo estructuras de grandes dimensiones dentro de una característica un tanto arquitectónica con entrantes, salientes, huecos y bueno, todo eso me satisface muchísimo porque me da la posibilidad de armar distintos elementos, distintas cosas. Me posibilita el hecho, en primera instancia, de ser solo. Yo estoy aprovechando el mayor tiempo aquí en el taller y un poco me asocio a las características de los funcionarios del turno que manifiestan de quedarse en su casa. Yo aquí en mi taller lo disfruto mucho, lo recorro, recorro las salas con exposiciones. Me hace muy feliz todo eso y lo disfruto bien. Espero que lo que me han manifestado referente al momento actual, bueno, ojalá Dios mediante que esto se pueda terminar feliz sin muchos problemas de la gente y podamos dar continuidad como corresponde. Gracias.